¡Hola! Estamos acá con Circuito Abierto, como ustedes saben, los Videologs que hacemos en 360 y hoy estoy en presencia de un amigo, Roberto Sáenz, que es un artista visual acá de Córdoba, que nos va a llevar a recorrer toda esta muestra en Video 360. Muchísimas gracias. Por favor, bienvenidos al Mercado de Arte. Y bueno, haremos un recorrido a ver qué se ve. Vamos, buenísimo. Bueno, les cuento un poco, este es el cabildo de la Ciudad de Córdoba, en pleno centro de la Ciudad de Córdoba, y lo que suele pasar es que se hace esta feria que dura algunos días. Cuatro días, especialmente. Con un día de inauguración, que generalmente el día que vienen los galeristas, los compradores, los coleccionistas, y bueno, y es como que no está invitado el público ese día, entonces es como que tienen la posibilidad de ver un poco más abiertamente todo, ¿no? Claro. Y los que exponen no solo son de Córdoba. No, 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 hay distintas partes del país, creo que hay alguna galería del exterior, este año no lo sé, no, no hay una directura real. Yo espía ayer, Bolivia. Ahora estamos entrando a lo que es una Boni, es un espacio alternativo, ¿no? Acá generalmente se ven las cosas más nuevas, los artistas que están surgiendo específicamente, cosas que anteriormente, o fuera de este espacio, no se ha visto. Claro, ¿no? Bueno, cosas totalmente distintas a lo que es el arte tradicional, ¿de acuerdo? Claro. Y bueno, lo interesante que saben ustedes es que al estar viendo en 360, ustedes pueden ir viendo lo que quieran. Por eso nosotros vamos muy rápido, pero ustedes pueden ir viendo lo que se les dice. Hola, ¿cómo estás? Bueno, también ven hay algunos espacios que tienen una iluminación alternativa, ¿no es cierto? Claro. Acá se muestra algún tipo de arte, ¿ves? Cosas que son hasta en video, fotografía. Claro. Bueno. Está buenísimo. Estamos en el primer piso de acá hoy. Por eso digo que acá hay un arte poco convencional, fíjate, acá hay una obra de arte que es un límite. Claro. En serio roto, ¿no? Claro. Bueno, todos estos son galerías más emergentes. Algunos son como simplemente estudios, ¿no es cierto? Claro. Que no tienen un espacio físico. Tienen un espacio más, se puede decir, ¿cierto? Algunos trabajan desde internet, desde un blog. Hacen una reunión de artistas, cubran y traen la obra. Y traen la obra, algo así. Es lo que yo tengo antes. Claro. Muy bueno. Bueno, ahora lo que estamos viendo, nos vamos a asomar para que ustedes se asomen en realidad, es el patio donde se genera la parte del evento y la parte de... Social. Social. Y toda la relación social. La gente viene, se toma un trago. Acá hay una marca especial. Claro. Se puede decir marcas. Totalmente, como no. Sin ar. Sin ar. Sin ar, están pisando ahí. Totalmente. Y este es el patio del Cabildo. Bueno, tenemos una estructura geodésica. Y hacia abajo, miren, hacia abajo. Y ahí está todo el sector social. Y vamos un poquito para allá, podemos ver que también están haciendo una proyección en la estructura geodésica. Vamos, vamos para allá, ¿sí? Este es el primer piso del Cabildo, que está en el pleno centro de la ciudad de Córdoba. Y, recuerdo, Mercado de Arte con Depodraño es este, ¿sí? De verdad está la proyección que hace. Bueno, hermoso lugar. Sí, hermoso lugar y encima nos toca una hermosa noche. Eso está espectacular. Bueno, ahora lo que vamos a hacer va a ser un recorrido que es por la planta baja, justamente de este mismo Cabildo, como ustedes verán. Un lugar histórico de Córdoba, así que es un lujo estar acá. Esto que está acá es un lugar donde hacen sala de conferencias. Ajá. Hacen presentaciones, también va a haber la presentación del libro. Mañana. De una artista de Santa Fe que estuvo radicada en Córdoba. Ajá. Claro, hay una variedad constante de actividades y de, bueno, de galerías. Exactamente. Exactamente. ¡Chau! Saludos, gente. Eso también es una maravilla este tipo de ferias, porque la verdad es que se cruza todo el artista y la gente puede dialogar incluso. Yo creo que el Lama también tiene frontera abierta y zona liberada. También son espacios alternativos, ¿cierto? Vamos a eso, ¿sí? Claro. Incluyendo cosas que no tienen que ver, incluyendo el arte visual, ¿no? Claro. Ahí estamos. Seguimos con los espacios donde se presenta un arte alternativo, es un arte poco convencional. Saludos, Nico. Bueno, estamos paseando este sector. Adelante, ¿ven? Es un sector dentro del cabildo histórico, ¿eh? Que también está intervenido y atravesado por esta muestra de arte. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bolivia, ¿eh? Muy bien. Está boliviana. Esa es la mejor que todo esta zona de la arte. ¿Sí? La galería es de la escena. Excelente. La florida. Tal cual. Bueno, y acá salimos un patio que si bien no está intervenido, pero parte de esta estructura histórica del cabildo, un bar histórico. Están haciendo excavaciones nuevas para buscar los sabios de la arquitectura. Ah, parece ser que han encontrado cosas nuevas. Excavación exploratoria. Muy buena. Excelente. Bueno, y acá es donde vamos a ir terminando este primer capítulo. Después ustedes van a ver el segundo capítulo donde vemos la otra sección de la muestra y de este mercado de arte. Este es el espacio que veíamos hace un rato. Desde arriba. Tal cual. Y vamos a ir terminando hacia la puerta del cabildo porque es ahí donde vamos a comenzar con la segunda parte de este video en 360, acompañado obviamente acá con el amigo Roberto, y vamos a ir hacia el sector exterior de la muestra. ¿Sí? Bueno, seguimos. Nos vemos en el segundo capítulo. Tal cual, ¿eh? Seguimos en circuito abierto. Chau. Hasta luego. 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 Hasta luego.